Dice, primero doctorizaron a que lo analizara, lo analicé, pero empezó a llover y le dije que iba a regresar al otro adivino. A ver, a ver, ¿a quién te está acusando de que tú estabas adentro de su homicidio desmantelando un reminso? El hijo de él, desde el día anterior ya les había dicho que si lo querían arreglar, no lo querían arreglar. ¿El hijo de quién? ¿Del dueño? ¿Cómo se llama el dueño? Parece que se llama el dueño. David, no sé. ¿Alguien dice que es David? David Silva. ¿Ese te dio permiso? No, no fue directamente él, pero de todos modos ahí estaba su hijo y él me dijo que sí que pasaba. ¿Cuándo tomaste ahí estaba su hijo? Ahí estaba su hijo. ¿Y el refrigerador estaba de este lado y lo pasé para acá? Porque ya tenían enchufe y lo conecté y no prendió nada. ¿Y luego? Yo tengo ahí una ingeniería y desde antes de que terminó la preparatoria me sentí en refrigeración. ¿Pero luego no prendió nada y lo hiciste? Este, empezó a llover y le dije que iba a regresar al otro día para terminarlo. ¿Y luego? Pues empezaron a decir que después hicieron el problema. Pero yo y el director que él le dije que la extensión no tiene luz, ¿por qué no prendió? ¿Por qué no prendió el micrófono? Siempre llego, lo reviso y escribo. Y luego después le digo que es lo que viene. Nada más. Pero me escucharon. ¿Y ibas a volver al otro día? Iba a ir porque le digo que empezó a llover y se que ya llovió. Empezó a llover y regresó mañana. ¿Entonces no está en los títulos? Y ya fue cuando... No, sin autorización. Dicen que estaban desmantelados y como para llevarse. No. Un refrigerador a este tamaño. ¿Algo así? Y luego del vecino no. Si el motor ni lo toqué, nada más fue adelante el congelador. El hijo sí dijo que pasara. Sí. Pero el señor, el dueño, dice que no. No estaba. Según día me dijo otra persona que también... Se bajó del carro de él, hombre. Y los dos tenían... Se parecía a él, no sé si era su hermana. Pero no era él, estaba pendiente. Se metieron ahí a un... Había una fiesta, un cumpleaños. Estaban dando pasteles y tamales. Fue cuando hablé con él. No sé si sería su hermano o algo así. Pero los dos tenían camiseta colorosa y naranja. Con parecidas, pero no era él. ¿Cuánto inconveniente? Es que... No sé. No sé. Le digo... Es que... No, debe de haber problema. No sé por qué hay problema. Yo vengo a un refrigerador. Y este... Y pues esa vez yo vio pues... No debe de haber problema. Mañana vengo y se lo armo. Se lo he hecho a trabajar. El vecino de adelante no tenía refrigerador. Me dije... Si se lo arreglo ahorita... Me gano ahorita algo de dinero. Si se lo dejo trabajando, bueno... Se lo van a vender en mi cliente. Se beneficia al vecino. Se beneficia en él. El vecino vive en dos casas. Es don José. Y la hija vive en la siguiente casa. ¿Y ahí te cojas de todo? ¿No te lo ibas al lugar? No, no. Bien, bien. También agarré y le dejé todos mis tornillos. Todos, todos. Le dejé ahí adentro del refrigerador. No, no. 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 Ni, ni. Ni. No. Gracias.